Ya no puedo dejar de pensar en cómo el mundo no para, yo sigo igual Yo ven triste, es en un hogar, viviendo en un compostel, todo es siempre igual Ya no puedo dejar de pensar en cómo el mundo no para, yo sigo igual Yo ven triste, es en un hogar, viviendo en un compostel, todo es siempre igual Ya no puedo dejar de pensar en cómo el mundo no para, yo sigo igual Yo ven triste, es en un hogar, viviendo en un compostel, todo es siempre igual Sexto en el quinto año, los demás se arremataron, conocenme en todos lados Si tiene que ter feito puto Erasmus, no se está tan mal, con quiñas polo, Franco, París, Dakar Y mis patadas que aquí a Peña ya está, aprazando a Bande, ya está Con licor que ven, cuénteme para activarme, como en ti me he listo para Oh My God Te no necesitas ningún gallo, after aumentan los guiris, baixa calidad, se fuera por mí Pongo mentirar, na catedral, a velas pasar, venga modiño para no pensar De esa tema que me está afogada Ya no puedo dejar de pensar en cómo el mundo no para, yo sigo igual Yo ven triste, es en un hogar, viviendo en un compostel, todo es siempre igual Ya no puedo dejar de pensar en cómo el mundo no para, yo sigo igual Yo ven triste, es en un hogar, viviendo en un compostel, todo es siempre igual Nemenzo, mai, cartarasca, avante, curruncho, ruta, pozo, blaster Nemenzo, mai, cartarasca, avante, curruncho, ruta, pozo, blaster Corrimo non baixe, que a festa non pare, non prendas ese pé, que che da palanque, o raíces non abran ta seis Corrimo non baixe, que a festa non pare, non prendas ese pé, que che da palanque, o raíces non abran ta seis No sé qué pasó, non sobe en ver, o quedara en porta, fa xeira a seis Penso que alguien xa o debiu prever, foi tomando as terras de xameli Quince entradas, un ano despois mú se colabas Dos anos despois comece a etapa universitaria e pensar que embexara os que piraran Quero un minuto de silencio por los sitios que xa non frecuento Metropotita, corzo, ver, berecho, espero que vos vaya a ver noceo Sous-titrage Société Radio-Canada Esta noche en directo, riguroso directo, ahí estamos.